Fuera de peligro y recluido aquí en la clínica del Cesar, se encuentra el alcalde del municipio de Becerril, Raúl Machado, quien recibió accidentalmente un impacto con arma de fuego. Gracias a la bendición de Dios, el alcalde está estable, está atendiendo la atención especializada de aquí en la clínica del Cesar, un hecho desafortunado. Aldo Rafael Daza Fuentes fue designado alcalde encargado de Becerril, tras la ausencia del titular Raúl Machado Luna, quien sufrió un accidente la tarde de ayer, cuando se propinó un disparo de manera accidental, momentos en que accionaba un arma de fuego. Hoy, en el centro asistencial donde fue recluido, sus familiares se mostraron herméticos ante la prensa, que ha querido conocer el parte médico del mandatario. Sin embargo, se conoció que se mantiene estable, tras ser intervenido quirúrgicamente. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa.